Hoy por ser fiel de su santo te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz